Royals Hoy estamos en el video de que consiste en que Es que Volvieron los zombies a Fortnite Pero solo en una ciudad Que pasara Si los zombies Siguen Salen de la coseta Muricat no te encuentro Que no me dejo hacer nada Hola Ya eres amigo de Muricat 42 Emite Felipe Que quieres Emitele Felipe Emitele Felipe Emitele Felipe Felipe Amigos de Epic Yo a Muricat 42 La tengo de amigo De Epic Que podremos jugar Voy a jugar una recompensa Y eso si voy a caer en Ciudad Comercio Porque este video si no caigo en Ciudad Comercio No tiene nada que ver con los zombies Así que Vamos a enseñar Ojalá que no me maten al tiro Porque De antes Me he hecho 8 kills Pero me mataban Puros campers Me mataban con Snippers Ya estoy harto de los campers Aunque Campeé Pero campeé un poquito No como todos que campean Están en un árbol Escondidos Y disparan media hora de ahí Y se quedan hasta ganar la partida No Ya escucharon gente Eso es verdad Fui yo que hable pero Pero igual Es verdad eso Em like Los que creen que es verdad eso Es verdad eso Like al tiro Y suscribanse con la campanita Y compartan Porque si no comparten No voy a tener más suscriptores Así que comparten Compártan Denle subs El que me comenta algo Lo saludo Algo Positivo Osea que es como Son bacantes videos Así Algo así No sé Sé que a alguno No les gusta el video Sé que también Sé que no están suscritos Obvio que no les van a gustar los videos Pero Los que les gustan los videos Es porque están suscritos Pero Pero Denle Denle Chicos Em No sé si algunas personas saben Ya hay una persona Que te gusta Que es la NuriCat42 Hola Viste ya sabía César Em NuriCat42 Eres una Eres una pro No me jodas Como me mató Maten los zombies Eh Nuri ¿Por qué no puedo jugar? Aquí en la sala Me salía NuriCat42 Unirse al grupo Y no me deja unirme Y no entiendo por qué Vale Y no me sales enemigo de Epic acá Osea que Osea que No me sales Y A la verga estoy más lejos Que tienen que ver enemigos Si o si Una balita Que se queda No sé cuánto Y me vale Verga Me vine a rocher una Ay hay uno No me jodas Ya amigo No me lo creo Amigo no me lo creo Ya estoy harto El yo es El de wick Solo está En solitario Si Pero ¿Puedo jugar? Oh está muerto esto wey No mames Yo sé Me va con lag ¿En serio? Me va con lag ¿En serio? Me va con lag ¿Quién coño me hace irme con lag? No me va con lag No me va con lag No me sabe No me va con lag Uy este tabaquito Que buena suerte tengo De primero De primero Taca arriba Que coño Que coño Que coño Que coño Tengo todos pegados ¡Ay, que está acá! ¡Hostia! ¿Qué coño me han pasado? Tengo 7 kills Tan rápido Ay, me asusté, gente Me asusté ¡Lleva uno aquí! ¿Cómo? ¿Y ese perfil? ¿Qué coño? A ver ¿Nuric, voy a jugar? Eh Sí, sí, sí No me ha respondido si puede jugar Para que jugamos en todos En todos Y caigamos en Ciudad Comercio Y así jugamos si estás en un video al fin Porque nunca he estado en un video Nadie no ha escuchado tu voz Un saludo Y no me haadow No me ha gustado Con este kill me hice 5 kills ¿Te acuerdas Nuria? Me hice 5 kills solo versus squad Ah no Ah si La recompensa La recompensa de Wic Jiji Jiji me acuerdo del Ayuwoki Dale like O si no el Ayuwoki irá a tu pieza En la noche a las 3 am Y tu quedaras como un jodido Al tiro, yo le doy like Porque si no me jodo Me gusta Michael Jackson pero Tiene la cara horrible Así que el tiro un like Ahora vuelvo Vale Todos estos suscriptores vayan al canal de MrFox y suscríbanse Aunque no suba videos Igual Porque es una genia Ahora me baja el pin y cuando estoy en una guerra importante me va a bastante de pin Bastante de pin Y eso me molesta verdad Me molesta Déle un like Comenten todos los suscriptores que sean chileno Chilenos o O si Pero 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 es que juegan fornires Como Nuri Otro más Voy primero ¡Ay coño! ¡Ah! ¡No, no! Ahí voy segundo Voy primero Vuelvo a ser primero Tengo puros armas con pistolas Chica Me anda jugando ahora Cha Cha que Ya volviste Uy Este lugar nunca lo había abierto Voy segundo Quiero ser primero Y quiero ganar la partida Porque Hostias Agarro esto Y me llevo esto Ya, 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 ya Me cuero, me cuero, me cuero No me dejes agacharme Ahora sí No me lo creo ¿Cómo me va? Ahora voy a ir a matar a ese A ese lo voy a matar al tío Así que también Chao No, no, no ¿Cómo tan, tan, tan Tan lejos Voy? ¿Cómo tan lejos voy? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Quiero seguir A este Aunque llevo bastantes kills Pero Pero Eso me impresiona Llevo uno atrás Yo no había desaparecido Cualquier luta, amigo Otro más Muerto GG, bro Ay, no, 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 no No, 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 no Otro más Do yo Llevo ocho kills Otra vez F No, me carga El Directo Verga Tengo mil balas Qué genio Esto no creo que sea Esto es mío Esto es mío Esto tiene que ser mío Sí Ahí hay un pendejo Que no me deja Ahí hay otro pendejo No, me haces Deja picar esta piedra Ruseo, Ruseo, Ruseo Hay otro por aquí A la verga Y yo lo tengo puesto Me voy a la verga Le rollo a este tonto Y le pego un jecho De la cabeza Con la buggy No me está cargando Mmm Qué mala suerte, ¿no? Lo tengo Lo tengo Lo tengo el pendejo Está aquí A punto Dispárale Está muerto ya Olma Lo maté Aunque no sé cuántas vidas me quedan Ahí hay unos minis ¡Maneque! Así como dice ¡Maneque! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿El directo o qué? No se oye, no se oye de qué. No se oye de qué. Cerrar la fucking puerta aquí. No se calla nadie. La madre. La puta madre que me parió. No se oye de qué. ¿Qué pasa si pongo esto? Activa el control para configurar los ajustes de Fortnite que resulten más adecuados para tu familia. Andalá. ¿Qué hice? Terminé, Fornite. Terminé. Terminé. No. No. Me banearon la plan. Seleccionar el modo de juego porque ya que no estás online voy a poner X. ¿Por qué no ponemos nubitos, nubos, nubitos? Dale un like, sí. No me deja mover ahora. Ah, mira. X de... Vale. Vale. Última partida y no sé qué hacer. Voy a ir a... No sé. Voy a ir a jugar con alguien. No sé. Ay, no sé. Ay, qué bueno este escudo tan bueno. No podría poner ningún estándar y podría dejarlo en negro como el escudo del caballero negro. ¿Tienes salvar el mundo? No, porque... No, no, no tengo dinero. No tengo dinero y quiero salvar el mundo para que me regalen skins como tú. Y me regalan skins y tendré más skins y... Y eso, pero... No, no tengo dinero. ¡No tengo dinero! No tengo dinero. No, no tengo dinero. No, ¿por qué? Porque no tengo dinero. Y wey, hagamos el conga. Wey, vale. En Switch no está... Si no me la compra... Si no me la compraba. ¡Ah! Y la van a sacar, sí, sí, wey. Perdón. Ahora voy a caer en un lugar al azar. Dime tú, rápido, Nuria. ¿En qué lugar caer? Menos poblados, pica dos. Porque ya sé que ibas a decir eso. ¡Rápido! Dos segundos. Uno. Dos. Otra vez no me carga, fuck. Ay, entonces voy a caer en cualquier lugar. Si no te carga, pues caigo en cualquier lugar. ¿Y quién va primero? Me va a liberar a quién va primero. Equipo de pack. Jumpy, va a primer lugar. Hay tres cosas así. Este primero es... El segundo es este. Y el tercero... Shooter y comercio. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No me lo creo! ¡Te voy a matar al tiro! ¿Por qué? ¿Por qué me mataste al tiro? Voy a matar. Al toque. Al toque. Y estoy una verga otra vez. ¿Por qué no me deja caer en mi enemigo? Para matarlo. Y me quedan dos oportunidades. Y así la recupero. Y el otro se queda con dos. Así se quedan tocado. Y yo mato a este. ¡Mata! Jodiste. ¡Jodieron todos! Me puse serio. ¡Puse serio! Voy a ir a matar a todos los giles estos. ¡Los mataré a todos! Al tiro te maté. ¡Te maté! ¡Ja, ja, ja! Además, va con retraso. ¿Quién? Oye, Nuria, una pregunta. ¿Cuál es el deporte típico de tu España? ¿Por qué no me hago? Ya, Nuria, mira. Te dejo que elijas dónde caigo, pero con una condición. Menos en poblados picados. O sea, dime. Yo voy a escribir aquí por mientras. Mira, Nuri. Mira. Anda a suscribirte a este canal. Que me cree. Ahí está. Anda a suscribirte a ese canal. El nuevo. Ahí está. No sabría decirte. No sabría decirte qué. No intenté. Ahora, no sabría decirte. Voy. Vale. Chicos. Ya sé cómo poner el canal nuevo que tengo en este canal. Y quitar este canal y subir otros videos en este canal. O sea, que el nuevo que me cree. Ahí. Otra vez a mí tampoco me carga la pinche esta. Mira. Borra YouTube. Bueno, elimina de tus archivos. Y otra vez vuelve a meterte en Nuri, porfa. Pa' que puedas ver el directo tranquila. Parece que no te carga. Un suscriptor. Vale. Me suscribí. Y señor. Y señorío. Ah, ya. Un suscriptor. Uno. Bacán. Qué guapo. Tú, qué guapo. Un guapo. Qué guapo. Cállate. No veis que hay suscriptores. No está bien aún. No me importa. Cállate. No veis que hay gente. Mira. Escúchate cómo está ahí. No me importa. Escúchate. Eres un tonto. ¿Qué me dijiste? No me importa. Escúchate eso. Eres un tonto. ¿Qué me dijiste? No me importa. Qué coño. Viste o no. La embarrató a mis suscriptores. Dos likes el video. Una persona bien adoro. Qué guapo. Cállate. Sí. Ándate. Adiós. Adiós. Ándate. Vete. Adiós. No me voy a ir. Vete. Si no te mato. Te mato. Te lo juro. Vete. O si yo. Eso y no. Ya no eres mi primo. Bueno. Me voy. Gracias. Mira. Te vas. Me dejas tranquilo. Y soy tu primo. Y te dejo jugar. Vale. Chao. Me voy. Ya. Eh. Buena. Pero Cristian. Buena. Buena. Cristian. Dime una. Ah no. Ya se fue. Hola. Bienvenido. ¿Vas a pasar por aquí otra vez? Te doy. Ay. Es que no más. ¿Cómo me mata? ¿Cómo me mata? No. Ya no aguanto. Voy a tener que ir a patio de juegos. Voy a tener que ir a entrar a una isla. Voy a tener que entrenar con otros jugadores. Y ahí otra vez me voy a volver bueno. No mames. Es que no mames. No. No mames. Vete de acá vos. Otro más. Muerto. Vamos. Y sin ver. Y ahora me van a matar. Y voy a quedar con dos vidas. ¿Qué hay? Una granada de impulso. Vale. Otra granada de impulso. Mames. Mames. No. Mira. La última vez que pases por acá. Te lo juro. Te reviento. No dejo jugar en la vida. Te lo juro. ¿Ya? Bueno me voy. Vete. Parece hablando como Minecraft. Te parecía un tonto. Que ve otro primo mío. Y es mejor todavía. Y que no me dejan pasar. Al fin. Y otro Kaidu. Otro muerto. Y me voy a la verga. ¡No! ¿Cómo? ¿Con quién estás hablando con mi primo? La suscriptora española te dijo. Bienvenido. A mi luna de Plutón. Cristina que mi primo habla como enfermo. Mira. Habla el enjuánito. Se llama Juan. Pero le digo Juanito. Es como el Juan Mejidas. Mejidas. Habla Juan. Hola. Hola. Cristian. 131. Gam. Y. Y. ¿Ves? Ese es mi primo. Pero si contesto tú mismo. No. Habla el enjuánito. Habla el enjuánito. Qué tonto. Cris. Dígan en un lugar donde caer. Cris. Da un like. Cris. 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 Mira. Abajo en la letra verde dice. Suscríbase, denle like Comparte Mr. Fox, ciudad Comercio Mr. Fox, comparte A cualquier persona que tengas En tu Whatsapp Y tu Cristian, como quieras No me queda agua Voy a por más Agua Ciudad, comercio Di, di, di Di que Di que No vas a escribir dislike Ya sé por qué escribiste Di, por qué dijiste dislike Ya te caché, eres un traidor Oye, loco, yo soy de tu De tu, de tu cosa, mira Ah, no, está, está, está Está, 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 está Cae en ciudad Eh, bro, bro Bro, cae Ciudad, comercio Y tú, Nuri, en qué lugar Decides que caiga Para la otra partida Es que me matan al tiro Porque Como voy a caer Al tiro Gran valor Poco valor Valor medio No sé De qué se trata De esa cosa De esa cosa De valor Comercio, bro Comercio Me meto aquí Y huele a humo Mira, Nuri Ah, no, el Chris Ya se fue Así que también Está Di Di qué hora es En tu país, Nuri Porque el Chris No saben qué hora es Uno muerto Uno muerto, bro Duh, duh, duh Duh Llego, 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 llego Pum Una veinticinco A M Ay, merda Vienen estos zombies Tontos Zombies ¿Por qué no me dejan En paz? Tengo miedo Tengo miedo Me dio un arma ¿Qué hace ese? ¿Le disparó? Bueno ¿Qué coño? Pero si tiene poca vida Ahí viene otro ¿Estoy solo aquí o qué? Ah, no, no Estoy solo ¿Puedes curar A un zombie Con un salpicón? Eh, no sé Pero lo probaré Si me da Oh, muerto Ahora yo voy a morir Por estos zombies Que no me dejan En paz ¿Qué hacen? Cualquier zombie A ver, a ver ¿Dónde están? Ah, corre Ah Me tiran cosas Más encima Son unos zombies Malcriados Zombies malcriados Vengan a la guardia De los zombies Al marco Para que salgan De su protegido Ciudad comercio Porque ustedes son ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué suerte, brother! Salpí con del cos Salpí con del cos Salpí con del cos ¿Por qué vienen a anunciarme? ¡Eh! ¡Váyanse! ¡No los quiero! ¡Váyanse! ¡No los quiero! ¡Váyanse! ¡Uh! ¡Banzabala, loco! Loco, ¿cómo no le di ninguna bala? ¡Oh! ¡Lo maté de un Hachazoazoazo ¿Cómo lo maté de un Hachazo? Oh, no tengo nada A ver, pero te quedan esas cosas ¿Era esto? ¿Era esto? ¿Era esto? Ya, no hay nada ¿Qué pasa si canto? Dicen que me darán copyright Pero no creo tanto Porque algunos youtubers Cantan Entre comillas Y cantan ¡Y cantan hartos, eh! Yo no soy el único que canta Como Algunos otros Oye, Nuri Algún día Recomendaré tu canal En la descripción Aunque vean Siempre estás en un directo Capaz que algunos otros Suscriptores Vayan a verlo ¡Oh! Y me tomo Uno Tengo todo recargado Sí Caja de munición Estos son recursos Para sobrevivir A una horda de zombies A mí no me saltaría El Copyright Porque ni me lo Recon Ni me lo reconocerían Por lo mal que canto ¡Pfff! ¡Ah! ¡Qué buen chiste! ¿En verdad? Es que mira Mira Lee la letra Como tú escribiste Porque se ve toda montona Y no se No se entiende nada Cuando se escribe Harto Porque es poco espacio Cuando se entiende la letra No sé si me entendiste Pero igual ¡Ay! ¿Por qué como ¡Una moneda! El primero está ¡Ay no! Me va a matar Y si agarra esta moneda ¿Cuánto tendrá? ¡Ay no! Va uno Esta arma No me da ¡Ay! Mira Se mueve sola Se mueve sola ¿Qué? ¿Cómo le di? ¿Qué? Es un telescopio Ya lo sé Ya lo sé Un telescopio Ray ¡Oh! Otra moneda Le rulló Le rulló La moneda Le rulló La moneda Pero está lejos Está Justamente Aquí No me carga Y ya Me iré a dormir Que ahora Es Allí Que ahora es aquí Son las Siete Treinta y dos Siete y media Monedita Monedita mía ¿Cuánto es? Dos fichas nomás Y estoy lejos Del primero He subido Harto Nah He subido Harto Sí Segurito De la tarde O de la mañana De la tarde Mira por ejemplo Si ya Allá Son la una y media La una Son la siete Serían Doce Once Diez Nueve Ocho Son seis horas Más antes Acá Son seis horas Más antes Que en España O sea que Si En De tu casa En De tu país Son las Dos de la mañana En nuestro Sería como Las No sé Las Las Seis de la mañana Como una Le rugeó Le rugeó Le rugeó Le rugeó Le rugeó Le rugeó Ay pero Estoy yendo Para la zona Contraria Bueno Buenas Tardes Esquiz 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 Bueno buenas tardes Es de la Así como Ya está de noche Casi pero No sé Si está de noche Pero igual Estoy en mi pieza Y hace una calor Aquí no hay ni ventana De verdad Mira Si es que también Ve el cristian 131 KMGG Él Él Ha venido A mi casa Si está viendo En el directo Dile Él tiene ventana Ya No tengo Ni ventana Mi hermano Viene detrás Vaya Mañana haré Otro directo Irá por el El segundo Está a captar La mía Le iré a rush Le iré a rush Hay una moneda Al lado de él Ay no ¿Dónde está? Oh lo maté Luego lo he matado Fue el segundo No era tan Tan bueno Yo cuántas oportunidades Tengo No me sale No Estoy cerca Del primero Le iré a rush No sé A quién Mataré El primero Está al lado Del tercero El primero Está yendo Por una moneda No, no, no Tengo que ir Por la espalda No, no Llegaré a tiempo Malo No, no Tengo que ir No, no Cue Palo No tengo luz No tengo luz No, como? No 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 Ja, 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 ja ¡41! ¡41! Este me ha gustado más Ah, no, pero el mismo El mismo, Blobel Caletas de personas Amigo, no hay encía, mallete A cortarme ya No me lo creo ¡No! ¿Cómo me han matado? Y ahora sí voy a agarrar mis armas Y ahora sí, ¡、「! Gracias por ver el video. 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 No me lo creo. Corre, 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 que te mato. ¡Muera ya! Con esto te doy, te doy hartas balas. Ya sé cómo te mataré. A este lo mato, lo mato, lo mato. Que no se ha fijado en mí y que te ha muerto. ¿Cómo? Yo entiendo... Yo entiendo... Yo entiendo cómo me matan si quedo todo loco. Y ese... Y ese... Están todos muertos, eh. Están todos muertos. Ah, ya te escondiste. Ah, ya te escondiste, menos mal. Mira, mira ese. Mira ese. ¿Pero qué haces vos? ¿Pero qué haces vos? Creo que te demoras, Caleta, en dispararme. ¿Qué te crees tú? Mira, ahora sí que sí estás muerto, eh. Que te disparo por aquí y estás muerto. Dale, Edita, 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 que te mato, Edita, que te mato. ¡Vamos! ¿Te rugeo? ¿Quieres que te rugeo? Ay, madres. La tiene mal. ¿Qué haces? Tal vez tú juegues de la 4, yo no, pero eso es mejor que tú, sí. ¿Eh? Tal vez eso. Sí, es verdad eso. ¿Qué es eso, coño? Qué rico el sol, ¿cierto? Un headshot, dos headshot y muerto. No piensen que soy hacker porque no tengo skin y pego unos tiros de la hostia, pero no. ¡Ah! Ese era el pro. Esa era la chica futbolita. La mejor del mundo. La mejor del mundo. La mejor del mundo que le digo una bala. Le doy una bala, le doy 3. Le doy tal vez 3. Le doy 4. Tal vez lo mate. Tal vez yo sea el mejor de esta isla, pero no creo. Porque hay muchos más pros. Si veo un pescado me salgo corriendo. ¿Por qué? Porque el palito de pescado es un pro. Así que, gente, los que vean un palito de pescado salgan corriendo porque son mejores que ustedes. ¡He matado al pescador! No, no, me ha matado de verdad. Así me ha matado gente. Me ha matado gente, pero no es mejor que yo. Mira, ese, ese me ha matado. Esa, no, ese no. Una bala, dos balas, tres balas, cuatro, cinco balas, cinco, cuatro. Pequeño pulgoso. ¿Qué coños te llamas así? ¿Por qué te llamas así? ¿Por qué? ¡Muerto! ¿Cómo le quité todas las balas? No sé, no me reporten, por favor. Mira, ¿creíste, güey? ¿Creíste, en verdad? ¿Creíste? Dale, mátame, mátame, mátame. Se te pira, ¿eh? Se te pira. Mira, se te pira. ¿Y vos qué haces parado ahí? ¿Pero vos qué haces? ¿Por qué me rompí? Dagar. Pegar. Pegarle, matarle, matarle. Matarle el monjoje. El monjoje. ¡Mata! ¡Redita, deredita! ¡Muerto! ¡Muerto! Ya, recarga, recarga. Tranquilo, no te pongas tenso. Te viene uno a rusharte. ¡Hostias! Le he quitado, le he quitado, le he quitado. A él, está, 20 de vida. ¿Qué coño vos? ¿Qué coño vos? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué me han matado? Yo te di una bala sin que... Nah, no, mentira. ¿Voto el sorbete? ¿Qué voto? No sé, es que... No sé qué votar. Ya sé. No, no sé. ¡No, no, 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 no! ¡Que no, porfiado! ¡Que no! ¿Cómo no le he dado esa bala? Pregunta. ¿Quién ha matado a quién? ¿Dagar? Ese tío que no tiene nombre. ¡Que tú, que tú, que tú, que tú! Que te hago unos ventas. Unos knighting de la hostia, ¿eh? Mira. ¿Qué coño vos? ¿Cómo te llamo? ¡El mojojoje! ¿Mojojojo? ¿Te llamas mojojojo? A lo mejor me llevo esta arma. ¿Con quién, 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 quién? Chicos, si tenéis miedo de mí, no juguéis conmigo. Bueno, el que me ha hecho un pwp sí. Pero aunque sea bueno, no me importa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Le he dado en el aire! ¡Le he dado en el aire, gente! ¿Vieron? ¿Vieron? Yo soy un pro, ¿eh? Que nadie me puede, ¿eh? Que nadie me puede con esos tiros. Dale, tú, dale. No me jodas. Me viene otro. Me matan, me matan, me matan. ¿Quieren que dé unos com de la hostia? No lo voy a dar. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Ya di la explicación, porque... Ya voy a agarrar este subfusil, aunque tenga 30. ¿Este tiene 30? Sí. ¡Pum! Ojalá que hayan saltaderas. No, mejor no. He salido recién de ahí. ¡No, el dagar! ¡Corre! ¡Corre! Ah, no, este es el pro. Este es el malo. No, este es el malo. Chumino, tú. Chum... Ah, no, perdón. Chumino. Pero oye este, ¿qué coño? ¿Por qué no me construyes? Mira, te he quitado una manta construcción ahí. Te quedas loco, ¿eh? Como un pichón. Mira, yo... Tú peleas contra él, yo peleas contra él, ¿ya? ¿Va? Pelea, 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 pelea. No, yo no. Wah, está. Me viene a rushear otro, tú. Me viene a rushear el Omega. Que lo mato todo el rato. Me rushea, me rushea, me rushea, eh Me rushea como todo un pro Me rushea como todo un pro No tiene miedo Yo no Yo tampoco tengo miedo Corre, wey, corre, 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 corre Ah, ya, me rushea Vea, ya no No vas a poder rushearme Escucharon lo anterior Bueno, pues, sí funcionó Perdón, no funcionó Te has salvado, eh, te has salvado, te has salvado ¿Por qué te escapas, wey? No te vayas No te vayas Yo te pertenezco Sí, te pertenezco Te pertenezco 17 kills Y los demás llevarían una bestia Ese tú qué Ese es pro Ese es pro Ese es el mono mono jonge ¿Cómo le viendo? ¿Ha volado o qué? Está aquí Se está campeando, eh No me jodas, monkey Ah, no, este es de más Me vienen unos tíos del patio de juegos Y de repente me viene un noob Que está con la picota Cuando hay guerra Bueno, una skin de noob Porque no, en verdad No sé si es Gente, la cámara se ve Perdón, la cámara El directo se ve así como con retraso Así, no retraso mental Sino que Así de Así de que se demora En lo que digo Por eso como que se demora Tres segundos antes O dos, no sé Y eso, gente Así que No sé cómo coño Es ponerlo normal Pero ese es el pase Corran a todos Que tengan el pase Y ese Y ese qué coño Pero ese es malo Esa era futbolista Pero mal Quiere parecer pro Como yo Pero no Aunque yo no soy pro Solo soy un niño Que juego Fortnite Y es bueno Pero vos que hace El fnk No, creo Que se hace nick No, corre, corre, corre Te imaginas Se hace nick El típico ¿Cómo me va a matar? El tropiquito El totipro ¿Totipro se llama? ¿Por qué me copias el nombre? Hostias Manso ¿Y eso? No Este nick Este nick Me tiene aburrido No No ¡Pum! Por fin Es aquí El fnk Nick Gente Ahora los que estén viendo Este directo Y estén en esta parte Vayan a ver Youtube Nick E30 Por si acaso Por si están en directo Están en partido de juego Como a ti Un youtuber Pero El que edita mejor Miren Este es un truco bueno O sea que editan así Después se editan así Ese es un truco de la hostia ¡No! Por favor que no me disparen a alguien Porque si no me joden todo Pa' todos los suscriptores esto Pero que manco ¿Qué haces todo el rato apuntando? Ya A vos A vos A vos No voy a ponerme serio Con vos Con vos Con serio Voy a ponerme A su voz Sí Con estas dos armas Tengo aim Pero no quiero usarla Porque si me reposan Bueno no tengo tanto Pero sí tengo aim Ven Cuando estoy jugando La recompensa Y tenía el rifle Infantería Le pegué un hostiazo Le quité 82 80 parece En la cabeza Y eso Yo no lo puedo decir Ni yes No perdón No puedo decir esa palabra ¡No! Gente Yo hablo como a mi primo Que se llama Juanito Bueno le digo Juanito Pero se llama Se llama Juan Y hablo como él Miren ¡Hola! No voy a ponerme tanto como él Pero él ya se fue a dormir Porque él se va a dormir Porque él se va a dormir Temprano No scope a los tontos ¡Ey brother! ¿Qué te haces tanta ilusión? ¿Qué te haces tanta ilusión? ¿Qué te haces tanta ilusión? No School No ¡Suscríbete! Sí Gente, si me pusieron así porque estoy comiendo ya Dale, dita, dita, dita Y me pica Ya, hago Voy, man, como encima de quien me anda robando aquí No sé quién es, pero voy a verlo al tiro Ahora, 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 ahora Ya, ya dijo, vamos A vos te voy a matar porque vos me quitaste la kill más perfecta del mundo Mira, te gano hasta la altura, manco Ven, no, 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 no Pelea normal, pelear normal Mira, me te hunde, palo, te mato Máxima camper Y vos también me quitaste una kill Pero que son manco Mira vos, me voy a poner más serio que el otro Mira vos, mira que manco Un roba de kill Un roba de kill Ahí viene otro rochermo encima, el dagar El dagar, ese manco encima Y me apunta y yo lo mato de un tiro Bueno, como tan malos van a ser Yo apenas tengo 14 kills Yo capaz que no lo tengan, pero Mira Otra vez el dagar este Voy a ir a matarlo Que ya me voy a dejar en paz a nadie Te quité todo Ahora te toca Nah, me viene otro más 27 kills Y los otros, ¿cuántos? No se puede ver Mala suerte ¿Soy el primero? No creo que soy el primero Y el último Botfrancker Brotham 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 Y aquí tienes Amigo Que todos son ratas ¿Cierto? ¿Quién fue ese? ¿Y ese? Al dagar este lo voy a matar Que yo calculo, gente Lo calculo tan perfecto Que no sé ni cómo le doy ¿No vas a volar? Gracias Mira, una bala está muerto Vamos a ver Hasta con el pico Porque robo aquí Mira, voy a construir mal Pero te voy a matar ¿Cómo tan rápido pareció? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, rugeame, rugeame, rugeame! Mejor me hubiera cubrido, ¿no? ¡Tamikile, tamikile! ¡No me roben, no me roben, no me roben, roben! Ahí está El mojo El monojo El monojo No, ya, 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 ya Me he puesto muy nervioso Voy a poner, voy a, a ver Todavía no te conectas Como no te vayas conectado Nos ha conectado un sobio Por malo, por malo Nosco ¡No! El karma El karma Definitivamente se llama el karma Por mi hierro, tanto El karma Oh, que está limpio acá ¡Dagar, corre! ¡Corre, Dagar! Yo te protejo Dagar, yo te protejo Yo te proteje de, Dagar No te mataré jamás ahora Te lo juro Donde te encuentre Baja, baja ¿Qué bola? ¡Oh, oh! ¿Me quieren matar todos Acaso porque soy el mejor ¿O qué? Mira Mira, a este le voy a dar un... Ya Ahora te voy a matar Tanto, tantos skins Pero tanto malo eres Aunque yo no tenga ese para caídas Tanto malo eres Contruye mal, amigo ¿Cómo vas a jugar? Pero hermano Tiene más skins que yo Ya De verdad Un paso Yo me pregunto a veces ¿Cómo harán eso, gente? ¿Cómo harán eso, mi gente? ¡Oh! ¡Dagar, te protejo! ¡No mates! ¡No, no, no, no! ¡Tien, dale, este! ¡No, amigo! ¡No lo mates! Yo estoy protegiendo Y me mata Va, voy a... Voy a... No voy a protegerlo igual Cuéntame que... Ya no voy a agarrar Más fogata ¡Marquito! ¡Ah! No voy a agarrar 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 No voy a agarrar